Un lobo marino mordió a un trabajador del mercado de Ángel Mó cuando botaba restos de pescado en un contenedor de basura, lo que obligó a su atención por personal del SAMO de Puerto Montt. La situación preocupa a los locatarios por la proximidad de las vacaciones con el consiguiente aumento de visitantes que no toman precauciones con estos mamíferos marinos. La delegación presidencial de Los Lagos y el CENAPRED declararon alerta temprana preventiva por el riesgo de incendios forestales en la zona, ello porque las condiciones meteorológicas serían propicias para el desarrollo y propagación de estos siniestros. La Municipalidad de Puerto Montt hizo entrega de bicicletas para instituciones armadas y de seguridad. Se trata de seis para calabineros y cuatro para la Armada, para así colaborar con el propósito de patrullar el borde costero de la comuna. Sin oferentes terminó el primer proceso de licitación para la construcción del nuevo edificio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. A fines de enero del próximo año, se reabrirá este proceso que busca terminar con los problemas de falta de espacio que sufre esta institución en la capital regional de Los Lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!